Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy traigo un tema muy interesante para todos ustedes. Hoy vamos a ver cómo podemos descargar o cómo podemos navegar sin conexión a Internet en Google Maps. Esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos directamente a la plataforma de Google Maps, lo cual vamos a abrir en este momento. Si te das cuenta, nos abre la interfaz de la plataforma. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la parte superior de la pantalla, al lado derecho y vamos a buscar nuestra foto. Aquí vamos a irnos a la opción que dice mapas sin conexión. Vamos a entrar aquí donde dice mapas sin conexión y se nos va a habilitar o se nos va a abrir esta ventana que tenemos en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues bueno, aquí es muy sencillo. Vamos a ir aquí donde dice selecciona tu propio mapa y aquí vamos a dar clic. Se va a abrir esta ventana. Muy importante. En esta ventana lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar el mapa o la zona donde nosotros queramos. Un ejemplo. Si yo quiero, no sé, voy a visitar cierta parte de aquí de Baja California. Yo simplemente amplío la zona y esto es todo lo que me da. Lo que voy a hacer es darle descargar. La descarga puede ocupar hasta 15 megabytes del espacio libre. Vamos a darle descargar y el automático empieza a descargarse. Dice mapa 1 descargando. En la parte de aquí abajo dice manda el proceso que dice que lleva el 91% y aquí nosotros podemos ver este mapa. Más adelante vamos a poder ingresar al mapa. Ahora, si yo quiero otra zona, mira, un ejemplo. Ya entramos aquí. Ya nos aparece la opción de qué fue la zona que descargamos. Dice que ahí descargamos héroes de la independencia. Podemos borrar el mapa o podemos actualizar dependiendo de lo que nosotros queramos. Tenemos hasta el 29 de mayo del 2024 para utilizar este mapa si no expirará. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros volvemos a meternos. Un ejemplo. Vamos a mapas sin conexión. Buscamos seleccionar tu propio mapa. No sé, a lo mejor yo voy a visitar Nogales. Aquí amplío todo lo que es el mapa de Nogales y me lo va a descargar hasta la zona donde yo marque el recuadro. Un ejemplo. Aquí yo tengo el recuadro y todo esto me lo va a englobar lo que es la descarga. Vamos a descargar y ahí en automático te manda Nogales y empieza a descargarse. Aquí dice descargando Nogales 100% y ya está descargado. Ahora, cuando tu equipo pierda conexión, no sé, a lo mejor vas en camino y no tienes internet o todavía no se conecta a tu operador de servicios. Lo que vas a poder hacer aquí es irte al mapa y vas a poder ver las direcciones directamente de ese lugar directamente en tu aplicación de Google Maps. Esta es la manera sencilla y fácil de poder navegar sin conexión a internet en Google Maps siempre y cuando tú descargues estos mapas directamente en tu teléfono primero que nada. ¿Vale? Así que es importante que hagas estas descargas para que puedas hacer este tipo de cosas como navegar sin internet directamente en Google Maps. Así que amigos, si les ha gustado el video los invito a que se suscriban, le den manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios. Sin más, por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.